A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Con esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Un integrante de un grupo al margen de la ley fue abatido por miembros del Ejército Nacional en medio de un combate registrado la noche de ayer en el corregimiento El Rincón, jurisdicción del municipio de San Diego Cesar. Se conoció de manera extraoficial que el abatido presentaba anotaciones judiciales por diferentes delitos. Cabe mencionar que hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho. Con la canción Cariño de Madre interpretada por Jorge Oñate, el cantante Peter Manjarrés despidió los últimos minutos de vida de su madre Imelda Romero Porto, quien falleció la madrugada de este miércoles de un cáncer de colon que venía padeciendo. Tres horas antes de su muerte, Dios me mandó la fuerza para cantarle un fragmento, una canción que le gustaba mucho a ella, que se llama Cariño de Madre, del maestro Gustavo Gutiérrez, que grabó Jorge Oñate. Y tuve la fuerza, pues diría yo, el desahogo. Y en ese momento ella me abrió los ojos, que ella ya no los abría esa canción a ella. Y muchas canciones, ella era amante de mi música, también le gustaba mucho Farid Ortiz, le gustaba mucho el vallenato. Mi mamá fue muy alegre. Lo que soy hoy en día se lo debo a ella. La gobernación del Cesar anunció una importante obra. Valledupar tendrá una nueva avenida circunvalar en doble calzada para el occidente de la ciudad. Este proyecto tendrá una inversión de más de 104 mil millones de pesos y beneficiará a la ciudadanía con una mejor movilidad. En las próximas horas será judicializado el presunto homicida del vigilante comunitario Samuel Díaz Jiménez, hallado sin vida al interior de su vivienda en el barrio El Porvenir de Valledupar, con heridas de arma blanca en el tórax. La Policía del Cesar dispuso de 50 uniformados para patrullar las calles de Valledupar y combatir la delincuencia, y de esta manera brindar seguridad a la ciudadanía. Especialmente para la ciudad de Valledupar, pero también para otros municipios del departamento. Esta estrategia va a estar liderada por nuestro modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, de igual manera nuestra seccional de investigación criminal, y de igual manera para los temas de extorsión, el GAULA, nuestro GAULA Policía Nacional. Hoy será judicializado Jonathan David Gutiérrez, señalado de la muerte de Juan David Villarreal Romero, en medio de una riña registrada la noche de este martes por la avenida Simón Bolívar de Valledupar. Lastimosamente la persona murió, falleció el día de hoy en la madrugada, pero a mi cliente le pidió o le estaba exigiendo sus pertenencias. FINDETER apertura la licitación para construir la segunda calzada Valledupar-La Paz. Facilitará el transporte al entrar a la Universidad Nacional por la parte de atrás. La personalidad del señor Camilo tiende mucho a indicar que esa responsabilidad de comparecencia frente a la inanidad del proceso estaría en peligro de no imponérsele una medida de aseguramiento de carácter restrictiva de la libertad en establecimiento carcelario. A la cárcel fue enviado Camilo Padilla Sarabia, el supuesto responsable del asesinato del universitario Daniel Vega Lobo, hallado muerto en el corregimiento Medialuna, jurisdicción de San Diego Cesar, el pasado 11 de noviembre. Luego de presuntamente cometer ese atroz acto, este, a través de diferentes personas y de él mismo, pretendía cobrarle dinero a la familia de la víctima para un supuesto rescate. La Agencia Nacional de Tierra entregó 60 títulos de propiedad en corregimientos ubicados al norte de Valledupar. Tiene como propósito devolverle la confianza a los ciudadanos en la institucionalidad, pero sobre todo entregarles la seguridad jurídica que como propietarios deben tener sobre los predios.